El crecimiento del mes de noviembre interanual fue del 38,4%, con lo que la recaudación ascendió a 101.837 millones de pesos. Ese fue el resultado del mes en curso, del mes de noviembre, con rendición de cuentas hoy, primero de diciembre, y nos estamos acercando muy, pero muy rápidamente a lo que es la meta de recaudación. Este es otro de los meses donde todos los datos dan en positivo. Recordemos que hemos tenido algunos meses en particular con derechos de exportación o comercio exterior en negativo, pero este es un mes de crecimiento de todos los componentes tributarios de la recaudación. La verdad, la meta final del año, el billón 95.866 millones de pesos, se va a cumplir con creces. Si tomamos la meta enero-noviembre, que era de 996.310 millones de pesos, frente al billón 61.084 millones de pesos, es para celebrar, superamos el billón de pesos en el mes de noviembre del año 2014. La Argentina por primera vez supera una meta importante, supera por primera vez el billón de recaudación, un billón 61.000 millones. Con esto doy por concluido lo que es la presentación formal de la conferencia de prensa número 121 de la recaudación del mes de noviembre del 2014, volviendo a reiterar que es la primera vez que la Argentina supera el billón de pesos en recaudación.